¿Cuál es el proceso de búsqueda del predio? ¿Cuál es el proceso de búsqueda del predio? Asuntos como este es por ejemplo pensar en una nueva centralidad para el corregimiento que hoy no la tiene, es decir un sitio de encuentro para la comunidad, un espacio libre o pequeño parque de reuniones para toda la comunidad que pudiese integrar todas las infraestructuras, tanto el centro de salud, el centro educativo y el centro comunitario. En ese sentido el proyecto entonces plantea unas nuevas condiciones de otra manera bastante importantes y hoy se cuenta ya con la aprobación de los diseños por parte de la Secretaría de Salud y por parte de la Secretaría de Educación en todo el complejo que se tiene para la infraestructura. Básicamente estamos ya a la espera de la obtención de la licencia de construcción y de un permiso del ANLA que nos permitirá ya eventualmente dar vía libre finalmente al tema del proceso de licitación y del proceso de construcción del proyecto. ¡Gracias!